Hola, mi nombre es Melanie, soy estudiante de la carrera profesional de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente. En esta oportunidad hablaremos sobre una investigación denominada Determinación de la composición de los residuos sólidos urbanos a residuales de zonas rurales y urbanas, un paso hacia la optimización de un sistema de gestión de residuos para la recuperación eficiente de materiales. Antes de iniciar, esta exposición se va a dividir en cinco secciones. En la primera parte hablaremos sobre la problemática del objetivo de estudio. En la segunda, sobre el área de estudio y la metodología. En la tercera, se deberán conocer los resultados. En la cuarta, se deberá una pequeña reflexión de los resultados. Y por último, se deberá conocer las proyecciones a futuras que tiene la gestión de residuos sólidos. Como les dije, en la primera parte hablaremos sobre la problemática. Menciona que el problema creciente de los residuos sólidos municipales a nivel mundial genera la necesidad de un sistema de gestión de residuos eficiente. Hablando estadísticamente, se puede decir que en un año se produce alrededor de 2.01 mil millones de toneladas de residuos sólidos urbanos municipales en todo el mundo. La cual se incrementa por cinco razones específicamente. La primera es el crecimiento poblacional, la urbanización, la mejora del nivel de vida, la actividad humana y el desarrollo económico. Podemos decir que el crecimiento del volumen de residuos sólidos provoca una serie de problemas. En el transporte, en el almacenamiento y en su eliminación. Lo que complica bastante el proceso de la gestión de esos residuos. Pero, ante ello, ustedes estarán preguntando, ¿por qué hablaremos sobre los residuos sólidos municipales en específico? Este es uno de los principales subproductos del estilo urbano a nivel mundial. Es básicamente la basura residual formada por diferentes tipos de materiales, de alta heterogénea, que quedan tras la acogida selectiva de componentes reciclables como el plástico y papel, y otros materiales como los residuos voluminosos, ya sean los aparatos eléctricos o electrónicos, los RAE. Las tasas de recolección de residuos en las ciudades son más del doble que las regiones urbanas. Es cierto, a pesar de que hay una creciente preocupación por la gestión de residuos sólidos a escala global, las áreas rurales, tanto en países industrializados como en los países de bajo desarrollo, no le prestan atención y consideración a estas áreas. Y es por ello que la composición de los residuos es muy diferente en base a zonas urbanas y rurales, especialmente considerando el tipo de recuperación potencial que podrían tener estos. Ante ello, el objetivo de la investigación es la caracterización de la composición de los residuos sólidos municipales en áreas urbanas y rurales. El estudio se realizó en el Departamento de Salud Pública de la Universidad Federico II en Nápoles, Italia. Para iniciar, el primer paso fue hacer realizar una campaña de muestreo directa con el propósito de obtener muestras representativas de las diferentes municipalidades en áreas urbanas y rurales. La campaña de muestreo se ha realizado una vez al mes. Los actores involucrados dentro de este sistema de gestión de residuos fueron los hogares, las empresas de restauración, las tiendas y una organización de gestión de residuos sólidos. Las áreas donde principalmente se ha realizado la colecta de estos fueron, por ejemplo, las casas, las industrias, las zonas donde desechan productos relacionados con la agricultura. En total se han obtenido 12 muestras por el área urbana y 12 muestras para el área rural a lo largo de un año. Se podría decir que en cuestión de números se han recolectado alrededor de 825 kilogramos de residuos tanto de áreas urbanas como rurales, lo que da un total de 9.900 kilogramos de residuos sólidos municipales. El segundo paso que se ha realizado es el proceso de acuartamiento. Esta básicamente consiste en buscar una muestra representativa a través del método de cuarteo. En este caso la muestra representativa fue de 207 kilogramos. En base a la clasificación se han realizado en seis categorías, principalmente en papel, plástico, residuos orgánicos, textiles, metales y materiales inertes. La clasificación se ha realizado siguiendo el sistema de agrupación de College and University Recycled Council con adaptaciones para acomodar el flujo de residuos específicos de acuerdo al estudio. En base al análisis de las características físico-químicas, en este caso para evaluar el nivel de los metales pesados, se ha utilizado un espectrómetro de masas de plasma acoplado. Y en cuanto a las características físico-químicas, se han analizado el material volátil, las cenizas, el pH, el contenido de carbono, el nitrógeno, el contenido de humedad, que fue el principal contenido de humedad. Se podría decir que se ha realizado a través del secado de muestras, en un horno a 105 grados Celsius y después de ello también se ha pesado. En base a los resultados, en el área rural se encontró la mayor proporción de residuos orgánicos, que fue de 11.9%, mientras que en las áreas urbanas predominan las fracciones reciclables, clomo plástico, un 26.3%, papel 21.8%, vidrio 3.5% y metales 3.3%. Se podría decir que hay una diferencia significativa en composición de los residuos sólidos municipales, tanto en área urbana como rural. En el caso de las áreas rurales, se encontró que hay una proporción mucho más alta de residuos orgánicos, lo cual obviamente está relacionado con las actividades agrícolas y la mayor presencia de residuos de alimentos. Por lo tanto, en las áreas... Por otro lado, podríamos decir que en las áreas urbanas se han identificado fracciones reciclables, como el plástico, vidrio y metales, en cantidades mucho más altas. Estos resultados nos dan a entender la importancia de adaptar las estrategias de gestión de residuos a las características particulares de cada área, considerando la composición de residuos. Además, de acuerdo a los resultados, también podemos decir que se han encontrado diferencias en base a la densidad de la población. Las áreas rurales tienen baja, menor densidad de población, lo cual tuvo una alta proporción de residuos orgánicos. Mientras que en áreas urbanas, con alta densidad de población, se han producido residuos con presencia de fracciones reciclables, como el plástico, papel, cartón, materiales inertes y metales. El segundo punto dice que las características fisicoquímicas de los residuos municipales revelaron niveles de metales pesados por debajo del umbral de detección. Eso quiere decir que no existen bajos riesgos de contaminación ambiental y de salud pública asociados a los metales pesados. Sin embargo, también es importante realizar un monitoreo constante de estos niveles para garantizar que el manejo de los residuos sólidos sean buenos y también prevenir impactos negativos. Por último, se han identificado las condiciones adecuadas para el compostaje. Solo se cumplía en la fracción orgánica de áreas surrurales con un pH de 6.9 y un contenido de humedad de 46.5. Eso nos da a entender que existe una variabilidad de compostaje para la fracción orgánica proveniente del tipo de área. En este caso, la más adaptable fue las áreas rurales. Cuarto, aplicación de resultados. Se estimó el potencial de reciclaje de cada fracción identificada. Los datos obtenidos se pueden usar para diseñar plantas de valoración acuérdense a cada zona. Quinto, se proyecta para el 2050 que se generarán alrededor de 0.34 millones de toneladas métricas de acuerdo a los residuos municipales. Los hábitos alimentarios, el nivel de actividad y las estaciones de cada año afectan significativamente en la tasa de generación de residuos municipales, lo cual va a determinar las condiciones en las cuales se va a poder realizar la gestión de residuos sólidos. A mayor presencia de población, a mayor presencia de diferentes tipos de estilos de vida que se quiera tener, entonces la generación de residuos sólidos va a ser mucho más alta. ¡Gracias!